y empieza el repechaje y por ello los homis pronósticos fanfarrías por favor agitador eso es todo bueno pues empezamos con que en el quinto lugar irá contra el número 12 en este caso sería el Santos que recibe a San Luis que es la repetición del partido de la última fecha ¿qué opinan? ¿a quién votan? yo en esta ocasión voy a ir por la sorpresa y me baso precisamente en el juego de ayer ¿San Luis? voy con el Atlético de San Luis me parece bien, agitador digo, así como da una de cal por dos de arena, es verdad, no ha estado del todo pero sí, San Luis es muy frágil y se le dio ante el que tiene una defensa de este y que puede aprovechar Santos fácilmente, se lo va a llevar San Luis igual yo me quedo con Santos después tenemos el número 6 contra el 11 en este caso sería el Toluca que recibe a los Pumas yo le doy una ajustada de victoria al equipo rojo del Estado de México en los 90 minutos igual agitador yo pienso que es en empate y en penales, o sea, y estoy dudando porque si este Gutiérrez realmente ahí la experiencia de Talavera va a valer o sea, es lo que no va a valer pero, pero más para el Toluca o sea, porque desgraciadamente, pues, ¿qué experiencia tiene Gutiérrez? ojalá García se recupere y pueda estar ahí y entonces sí ya estaríamos más parejos pero entonces, ¿qué opinas? o sea, yo espero que el Toluca a un contigo y eso saque el resultado, o sea, en penales en penales, muy bien después nos vamos con la franja el equipo poblano que recibe a las Chivas yo creo que las Chivas van a hacer la tarea y van a votar a la franja probablemente en penaltis pero yo creo que Chivas avanza agitador yo, el Puebla, o sea, el Arcángel que con poco ha hecho mucho y es cierto que ha dado un malo para que se va a preparar bien tienen un tiempo suficiente para armar un buen juego y recibir a esas Chivas que de plano los partidos que ganaron fueron muy de casualidad yo creo que se lo lleva Puebla sin problemas yo también me quedo con algunos problemas yo me quedo también con el equipo de la Angelópolis creo que el Puebla le va a ganar ajustadamente pero le va a ganar a Chivas y por último y el más complicado tenemos que queda el equipo 8 contra el 9 Cruz Azul recibe al Monterrey pero a puerta cerrada en el Azteca ¿qué opinan? bueno yo creo que sin ayuda arbitral el Cruz Azul bueno, Monterrey también recibe esos beneficios sí bueno yo creo que los rayados el equipo de la pandilla va a avanzar a la liguilla agitador sí, yo también después de ver el partido ante Pumas que dio de plano pena el segundo tiempo Cruz Azul hasta fallando porque también tuvo oportunidad para meterles el cuarto y las fallaron feo y también nos remontamos un poquito al partido de la Champions donde el Monterrey volvió al Cruz Azul o sea ya les tienen es cierto es cierto sí, sí tienes razón bueno eso es cierto pero bueno para llevar la contraria voy con el campeón voy con el campeón Cruz Azul y porque tenemos aquí a visitantes pitufos vamos a darle chance de que Cruz Azul le pueda ganar al Monterrey a ver si es cierto a ver si es cierto que el campeón hasta el final vamos a ver qué tal pues así quedan los pronósticos solo son mis pronósticos saludos y pónganos cuáles cuáles creen ustedes que van a ser los equipos que pasen a la liguilla